Si te dijera antes de que mires el partido, como lo van a hacer seguramente con todo el equipo para analizar lo que pasó, ¿cuál es pantallazo de dónde estuvieron los puntos claves? Creo que, como lo dije en la conferencia recién, no obedecimos lo que nos pidió el técnico. Él pidió, sobre todo al comienzo del partido, que repetemos hasta el final la ofensiva y la tiramos en el primer pase, ya sea a los internos, a los externos, a todos. Y cuando vos no obedecés al técnico y te equivocás contra un equipo como Peñarol, la paga es carta. ¿Cuánto tuvo que ver Peñarol en eso, no? Porque esto es un juego de posesión. Todos, todos, porque ellos son los que nos dejaron a nosotros, que llegaron al final la ofensiva. Ellos son los que nos mataron tirando tres puntos porque tiraron cómodos, porque movieron muy bien la pelota. Acá, todo el mérito exclusivo de Peñarol. ¿Y cuánto, digamos, por qué tanta diferencia en cuanto a los puntos que aceptaron ustedes, no? Porque venían con 65 puntos de promedio en los playoffs, le metieron 90 y pico, 55 en el primer tiempo, yo creo que fue por esa alta efectividad que tuvieron. Leo, creo que tiró 6 de nuevo en el primer tiempo, fue terrible cuando te sacan 20 puntos y tenés que salir a buscar el partido, porque nosotros no nos queríamos entregar, queríamos salir a buscarlo. La meta era, nosotros, el tercer cuarto, ganarlo por 10 puntos para ponerlo medianamente a tiro. No nos salió y ellos también pudieron correr y se nos fueron a 30 puntos. Yo pienso que el marcador se hiciera tan alto, pero nos metieron casi los puntos que tenemos en contra en 20 minutos. ¿Es fácil, digamos, analizar que estás 0-1 o el 31 puntos de diferencia también pesa? No, nosotros sabemos que queremos salir campeón y venimos a buscar eso. Sabemos que vamos a perder partido en la final. Está bueno haber perdido el primero y de esta forma, para que nos toquen el orgullo, entrar de otra manera. Somos un equipo totalmente joven, muchos son las primeras veces que están jugando en la final y ya se aprende de eso. Se perdió y lo bueno de esto es que en 48 horas tenemos una revancha y tenemos que salir muchísimo más duro y no equivocarnos tanto. ¿Cuánto crees que pesa la diferencia en el aspecto anímico de los dos? O sea, son tan, digamos, fríos los de Peñarol como para no confiarse ni relajarse en nada y ustedes están, digamos, tan fuertes como para dejarlo de lado mañana? Nosotros estamos muy fuertes, yo puedo hablar por mí, por mi equipo. Nosotros estamos muy fuertes, lo hablamos en el rector y ya está. Ya no olvidamos, si vos perdés por 30, por uno es exactamente lo mismo. Nosotros nos dejamos ya que ya le hemos ganado una final a Peñarol en el Super 8 y le hemos ganado en Córdoba. Y sabemos que va a perder acá, nosotros tenemos cuatro chances de ganar una y no perder local. Así que hay que estar tranquilos, ya está, si perdió por 30 puntos hay que olvidarse. La pregunta tiene que ver con lo que decías antes de que Peñarol no los dejó. Sí. En esto, si Peñarol no los deja, ustedes no van a poder jugar o, digamos, Atenas tiene los recursos como para hacer lo opuesto, o sea, para Atenas no dejar jugar a Peñarol. Nosotros tenemos los recursos. El tema que nosotros tampoco tenemos que dejar hacer, le permitimos hacer mucho a Peñarol. Por momentos se ve que jugaron bastante cómodos, no hicimos la defensa que nosotros sabíamos hacer. Por lo que hablábamos antes, nos hicieron 55 puntos en un tiempo. Eso no es lo que nosotros veníamos demostrando. Tenemos que jugar muchísimo más duro. Si ellos juegan fuerte, nosotros tenemos que doblegar en el tema actitud, porque es Peñarol, tiene muchos tiempos jugando juntos, muchas cosas ganadas. Es un equipo muy fuerte, muy consolidado. Y nosotros tenemos que perder, como les dije los chicos, hay que perder un poquito el respeto y jugar un poquito más caradura.